Yo dejé la charla así, como controversias en tumores neuroendocrinos, porque como está planteada la charla, es si se pueden observar los tumores neuroendocrinos del pulmón. Y yo podría decirle sí y chao, nos vemos y que siga Arias con él, porque sí, sí se pueden observar. Entonces adelanto un poquito el resultado de la pregunta de investigación que se propuso de Yanira para esta parte. Pero hay muchas cosas, muchas controversias en tumores neuroendocrinos del pulmón que vale la pena que discutamos. Y creo que es lo principal para luego llegar a mostrarles por qué la conclusión de que sí se pueden observar los tumores neuroendocrinos del pulmón. Entonces, hablemos de tumores carcinoides del pulmón. Realmente, digamos que se viene hablando de una incidencia de los tumores carcinoides del pulmón entre 1 y 2 por ciento. Una prevalencia que viene en aumento y tal vez esta es una de las grandes controversias con una sobrevida a 15 años para casos localizados y de bajo grado. Es decir, en general, los tumores carcinoides pulmonares son es una patología que tiene una buena sobrevida. La mayoría de las veces y bueno, digamos que esa es una ventaja que tienen. Los tumores carcinoides en el pulmón representan el 30 por ciento de todos los tumores carcinoides y la mayoría de los tumores carcinoides son son lesiones esporádicas. Y hay que ser muy claro en que no existe una relación entre consumo de cigarrillo y tumores carcinoides como si la hay fuertísimamente en carcinoma de célula pequeña. Y consumo de cigarrillo, digamos que prácticamente que es es una rareza y es publicable encontrar uno un un carcinoma de célula pequeña en un paciente no fumador. Y bueno, digamos que obviamente ustedes lo han visto seguramente en el desarrollo del del día como los tumores carcinoides, los tumores neuronócrinos pulmonares se asocian a algunos síndromes familiares que están ahí descritos y que y que los conocemos todos. Entonces, la primera controversia está en la presentación. Sí, por qué? Porque los tumores carcinoides bronquiales representan el 10 por ciento de todos los tumores carcinoides y el 4 por ciento de los tumores pulmonares. Es decir, es una realidad que los tumores carcinoides del pulmón es van en aumento y yo creo que Dianita que está aquí en el auditorio lo debe percibir de esa manera. Sí, tú hoy en día ves muchos más tumores carcinoides que lo que veías hace 15 años probablemente cuando tú arrancaste la carrera como patóloga dedicada a la parte pulmonar. Es una realidad que están aumentando. Sí, cuando la primera vez que Dianita me invitó a esto eran el 1 por ciento de los tumores pulmonares. Ya vamos en el 4 por ciento y como les digo, muchos de los cirujanos torácicos tenemos la percepción de que es mucho mayor que ese 4 por ciento. Entonces, obviamente, pues nosotros no manejamos una estadística muy global como para poder aseverarlo, pero sí van en aumento y esa tal vez es la primera controversia. Yo creo que otro de los puntos es que más del 90 por ciento de los tumores en neuroendocrinos pulmonares o los carcinoides no son tumores funcionantes. Sí, mucho más del 90 por ciento. Entonces, digamos, algunos generan producción ectópica de ACTH, tal vez como la que más vemos como un síndrome asociado, pero la absoluta minoría son funcionantes. Estos, digamos, son cosas que vemos rara vez que es la hiperplasia difusa intrapulmonar de células neuroendocrinas con aquí, con Diana y con Margarita hemos tenido algunos casos de estos que son tumores, digamos, neuroendocrinos diseminados en los en ambos pulmones como lesiones muy pequeñas. Algunas de ellas son tumorles, es decir, son tumorcillos menores de 5 milímetros y digamos que lo que hay que estar con esos pacientes es pendientes. Digamos, uno no tiene que arrancar a operar todos esos pulmones porque si no, no acabaría con los pulmones del paciente. Hay que ser muy cauteloso en la interpretación de este tipo de anormalidad. Ahora, digamos que la clasificación de la Organización Mundial no ha cambiado desde el 2015, siguen graduándose como de carcinoide típico, carcinoide atípico y los de alto grado que son el carcinoma de célula grande y el carcinoma de célula pequeña. Yo la verdad, en mi vida solamente he tenido un carcinoma de célula grande, sí, el large cell neuroendocrcinoma es supremamente raro. No lo vemos acá mucho, entonces, digamos que eso no ha cambiado en gran cosa. Una cosa que sí es importante saber es que entre el 10 y el 10, el 3 y el 10 por ciento de los pacientes en tratamiento para adenocarcinoma de pulmón, que son mutados para EGFR y que han sido tratados crónicamente con midor de tiro sin quinaza, experimentan recurrencias con carcinoma de célula pequeña. Eso es una cosa que en la medida que se han venido utilizando los TKIs más se ha venido viendo. Entonces, yo que recuerde aquí no hemos tenido ningún paciente, pero probablemente no tengamos un número muy grande para ver una de estas recurrencias que están hoy en día. y es una alarma, sí, es una alerta que tenemos. Entonces, es una de las cosas que vienen cambiando. Digamos que estas cosas de presentación, digamos, siguen siendo las mismas. Tal vez hoy en día se le está poniendo, digamos, más atención al KI-67. Eso era algo que no, digamos, cuando clasificaban patológicamente los carcinoides, no se tenía siempre en cuenta. Hoy en día se sugiere siempre medir el KI-67 para que, digamos, se clasifique en los diferentes grados, el carcinoide típico, el atípico, ¿sí? Acuérdense que los carcinoides son más frecuentes en mujeres y los carcinomas son más frecuentes en hombres. Entonces, eso es un poco en la presentación. En cuanto a imágenes y estudios adicionales, realmente, pues, digamos, acá sí hay algunas controversias. La tomografía axial computadorizada convencional sigue sirviendo muchísimo en la aproximación diagnóstica. Los carcinoides son lesiones supremamente bien definidas que se diferencian del carcinoma primario de pulmón en sus características por imágenes que ustedes las ven aquí relacionadas como son lesiones muy bien definidas y en la patología se ven pseudoencapsuladas, es decir, bastante bien delimitadas. Y uno prácticamente desde el preoperatorio se aproxima mucho a la impresión de que el paciente tiene un tumor carcinoide. Hay, obviamente, hay carcinoides que son centrales, que son lesiones mucho más, menos bien definidas, y como estas que vemos acá, ¿sí? Pero son lesiones un poco más raras. En la parte bioquímica, realmente, digamos que hoy en día consideramos que los pacientes, como en tumores pulmonares, son tan poco funcionantes. Es raro encontrarse unos tumores que eleven estos productos séricos. Y, bueno, realmente, hoy en día nosotros nos fiamos un poco de la cromogranina A en pacientes no funcionantes, lo cual le sirve a uno para la aproximación diagnóstica y luego en el seguimiento, porque esto determina una de las controversias también en el diagnóstico, ¿sí? Y cuál es el papel de la cromogranina A en los tumores neuroendocrinos pulmonares. Entonces, realmente la cromogranina A es útil porque, digamos, si ustedes ven, de los tumores que más expresan cromogranina A son los de aparición pulmonar. Entonces, realmente, hoy en día, sí, nosotros, digamos, le confiamos mucho a la cromogranina A, sobre todo en el seguimiento del paciente operado por tumor carcinoide. Y en las mismas imágenes, ¿sí?, lo que les mostraba ahorita de la tomografía, ¿sí?, hay una controversia en cuanto a la tomografía por emisión de positrones, ¿sí? ¿En quién, en qué pacientes se, qué pacientes se benefician realmente de un estudio, por ejemplo, con galiodota, ¿sí?, que es el que más sensibilidad y más especificidad tiene para el estudio de los tumores carcinoides, realmente, digamos, que eso cada vez se está filtrando un poquito más. Y no, una cosa que no es cierta es que el PET con FDG no sirva para tumores carcinoides. Sí sirve para tumores carcinoides. No es tan malo como se plantea muchas veces en tumores carcinoides, sobre todo en tumores carcinoides atípicos. La sensibilidad del PET con FDG es buena, ¿sí? No es la mejor, pero es buena y, obviamente, tiene el costo, pues, un cuarto o un tercio del costo de un PET con galio. Entonces, uno sí debe aprender a interpretar las imágenes de PET de los pacientes con tumores carcinoides pulmonares, porque además le puede a uno, desde el mismo preoperatorio, le puede a uno sugerir qué clase histológica tiene. En general, los pacientes que se estudian como un nódulo pulmonar con sospecha de que pueda ser un carcinoide por imágenes y se le hace un PET con FDG, cuando captan bastante FDG, cuando son muy captantes de FDG, uno ya supone que es un carcinoide atípico. Cuando captan poco, supone uno que es un carcinoide atípico. E, inclusive, eso también le puede a uno sugerir un abordaje quirúrgico para esos pacientes. Entonces, digamos que eso forma parte de las controversias y creo que cada vez se está filtrando un poquito más. La captación de los pacientes con galio-dota, pues, realmente, pues, es muy, digamos, es muy fuerte, es muy específica, es muy sensible. Entonces, el análogo radiomarcado de somatostatina es esta imagen a la que estamos acostumbrada, que es un híbrido, y entonces le muestra a uno el primario, dónde está el primario, pero en general, el receptor es más útil para la búsqueda de la enfermedad metastásica. Entonces, si uno en esta controversia tuviera uno que decir una conclusión, es que el PET con galio es muy bueno para buscar enfermedad metastásica y no es tan útil en el diagnóstico de la enfermedad primaria, porque uno puede hacer el abordaje con el PET con FDG o con las simples imágenes diagnósticas. Bueno, los carcinoides centrales se ven muy bien en fibrobroncoscopia con unas características que son muy clásicas. Uno en la pura broncoscopia sabe cuando se trata de un tumor carcinoide por sus características. Es una lesión nacarada, un poquito violácea. Entonces, algunas personas dicen que es que sangran mucho. No, no es que sangren mucho. Sí, sí son lesiones vascularizadas, pero no hay que tenerle miedo a biopsiar esas lesiones y a obtener un diagnóstico preciso, porque tampoco representan un problema. Algunas veces se pueden tratar endoluminalmente, en algunos casos específicos, si es simplemente, por ejemplo, cuando uno quiere recuperar pulmón que está telectásico por obstrucción bronquial, es una buena indicación, pero siempre teniendo en mente la cirugía definitiva, porque esa no es una cirugía definitiva. En las opciones terapéuticas y en las guías de tratamiento, pues, digamos, y nos vamos acercando un poquito al concepto que quería de Yanira, es si uno puede observar, muchas de las conductas dependen del tamaño del tumor y del estadiaje que tenga uno definitivo. Como regla general, los pacientes asintomáticos con tumores del entroquecimiento pueden tener la opción de observación, sobre todo en pacientes que puedan tener alto riesgo quirúrgico. Sin embargo, pues, la cirugía sigue siendo el patrón oro para el tratamiento. Realmente, en pacientes con enfermedad locoregional o metastásica y resecable, con síntomas de secreción hormonal, se hace el manejo sintomático con análogos de somatostatina, como lo vienen, pues, insistiendo ahorita, como el octreótido, el gran anterótido. Yo nunca había oído ese nuevo que tú presentaste ahorita, de Yanira. Me parece, pues, espectacular que vayamos teniendo más herramientas de tratamiento para estos pacientes. Entonces, pues, eso, digamos, sigue siendo la pauta de tratamiento para la enfermedad sintomática. Entonces, para la enfermedad localizada, tumores periféricos de menos de dos centímetros, la resección quirúrgica con lobectomía o segmentectomía, con disección ganglionar, para poder hacer una estadificación completa. En estudios retrospectivos, no se ha demostrado diferencia entre resecciones anatómicas y cuñas. Digamos que revisamos un estudio que salió, pues, es un artículo muy reciente de Thoracic Surgical Clinics del 2023, donde el título es lobectomía para todos los carcinoides. Y este, digamos, los autores hacen un despliegue y una revisión de literatura donde muestran cómo los resultados en la mayoría de estudios dicen que la lobectomía o las resecciones sublobares son equivalentes en sobrevida a cinco años, en recurrencias. Pero al final terminan concluyendo en el artículo que es mejor hacer una lobectomía. O sea, yo realmente, cuando leí el artículo dos veces, lo discutimos. Sí, pero ¿cómo plantea uno esta interrogante? Pone toda la evidencia. La mayoría de la evidencia dice que es lo mismo en cierto tipo de lesiones, pero la recomendación al final es que no. Entonces, yo, digamos, creo que a esta altura de la vida puedo decir que sí, que uno en lesiones periféricas menores de dos centímetros puede hacer resecciones sublobares con equivalencia en resultados, ¿sí? Y hay literatura para sostener esos resultados. Entonces, realmente no es necesario hacer una lobectomía para... De hecho, quedan sobretratados muchos pacientes cuando hacen una lobectomía aplicándola a todos los tumores carcinóides. Entonces, bueno, endobronquialmente, lo que les decía muchas veces, el tratamiento paliativo de desobstruir en pacientes no quirúrgicos, cuando quiere uno recuperar lóbulos o pulmones que están colapsados, se puede hacer, ¿sí? La terapia locoregional, realmente, digamos que uno puede hacer radioterapia en cierto tipo de tumores en ciertas situaciones sin que sea, digamos, el estándar de tratamiento. Entonces, en ese sentido, para ciertos casos puede discutirse en el contexto de una junta multidisciplinaria. Y la terapia sistémica realmente, pues sigue la literatura y la experiencia sigue mostrando que la quimioterapia convencional tiene una casi que nula efectividad en los pacientes con tumores carcinoides pulmonares. La terapia sistémica hoy en día recomendada es el Everolimus, como lo han manifestado aquí en charlas anteriores, y el tratamiento sintomático con octreótide o sus derivados de octreótide. Entonces, realmente, en terapia sistémica, lo que realmente ha cambiado el curso es el Everolimus. Lo demás sigue sin ninguna evidencia real, sobre todo en cuanto a quimioterapia convencional. Realmente, pues la quimioterapia es muy efectiva en el tratamiento de carcinoma de célula pequeña, pero no en los demás. Y la inmunoterapia, como lo vemos acá, en tumores neuroendocrinos no tiene una aceptación real. Entonces, en general, y por eso lo pongo, ojo con esto, los resultados de la terapia sistémica han sido decepcionantes y los datos de sobrevida solo han sido por estudios retrospectivos con muchas limitaciones en su interpretación. Los beneficios son modestos y sin reales datos de sobrevida. Entonces, en pronóstico y seguimiento, realmente, aquí sí depende mucho el tipo histológico, el grado de diferenciación, el compromiso ganglionar y la presencia de metástasis. Entonces, obviamente, los tumores, los carcinoides típicos tienen una muy buena sobrevida, una sobrevida que supera normalmente los 10 años con pacientes con probabilidades de curación muy altas. Y obviamente, los atípicos tienden a tener recurrencia, sobre todo después de los 10 años. Entonces, el seguimiento de estos pacientes debe ser con tomografía. Yo estoy en absoluto desacuerdo en que se hagan PET con galio como seguimiento de los pacientes con tumores carcinoides, a menos que el paciente demuestre en el seguimiento alteraciones en la cromogranina A, pero que sean alteraciones significativas en la cromogranina A. Por lo demás, son exámenes que tienden a tener muy bajo rendimiento. Entonces, para contestar nuevamente la pregunta, ¿se puede observar un tumor carcinoides pulmonar? Sí. ¿En quién? En pacientes con lesiones, con lento crecimiento, en pacientes de alto riesgo quirúrgico, cuando el crecimiento y la mortalidad quirúrgica sumado al riesgo, así lo indiquen. Es decir, uno tiene que mirar estas tres variables para decir si sí el paciente se beneficia de hacer una observación. Y de hecho, yo tengo varios pacientes, sobre todo pacientes mayores, en donde el riesgo quirúrgico en general supera el beneficio en quien se le observan los tumores carcinoides, y los ve uno como van de muy lento crecimiento. Muchas gracias.